Giro inesperado en el caso de Esmeralda Richie, ya que la esposa del profesor John Kelly Martínez lo ayudó en todo. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe la noticia más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Recientemente se conoció que el vehículo que utilizó el profesor John Kelly Martínez para transportar a la menor de edad Esmeralda Richie fue vendido luego del trágico incidente en que murió Esmeralda Richie luego de ser víctima de un acto sexual violento. Era un sedán Honda Accord negro. Jaycee Berenice Espinar Rijo, esposa del profesor, fue la que vendió el auto en 850 mil pesos al estadounidense deportado Frank Eligio Paniagua, quien voluntariamente entregó el vehículo a las autoridades. La señora Espinar Rijo, quien se desempeña como maestra de educación básica en el centro educativo de la región este, recibió un cheque por 500 mil pesos del Banco Popular, Además del automóvil, las autoridades también poseían una escopeta Malvery calibre 12 milímetros, la cual entregó voluntariamente la señora Espinar Rijo luego de la limpieza, que se determinó que el arma de fuego estaba registrada al nombre del detenido John Kelly Martínez. La esposa del profesor John Kelly Martínez podría ir presa. El caso de la fallecida adolescente Esmeralda Richie dio un giro completamente inesperado. Fue la esposa del principal acusado de la muerte del adolescente, el profesor John Kelly Martínez, quien vendió su auto por 850 mil pesos luego de que ocurrió el crimen dentro del carro. Vendido al deportado de Estados Unidos que vio la situación y decidió entregar voluntariamente el vehículo a las autoridades. La esposa de John Kelly Martínez, identificada como Jacy Berenice Espinal Rijo, puede ser acusada de obstrucción de la justicia y asociación de malhechores. Cabe mencionar que esta versión ya estaba en proceso y según un comunicador, John Kelly fue enviado a sacar a Enfernalda del medio porque le había descubierto y su esposa estaba molesta. Bueno señores, tienen que investigar a la esposa del profesor y darle par de años de cárcel porque es cómplice ya que vendió el carro rápidamente después que pasó el hecho. Cada minuto y cada hora que pasa son malas investigaciones que se están llevando a cabo con relación al caso de Esmeralda Richie donde se va a descubrir toda la verdad. Todo lo que ayudaron al profesor John Kelly Martínez van a caer tras la reja. Asimismo como el padre que es dueño de la funeraria donde le dieron los golpes a la joven, también tienen que investigarlo y al director del Instituto de Ciencia Forense y Nazi ya que alteraron los resultados de la autopsia. Bueno señores, la esposa se dio cuenta de lo que estaba pasando entre el profesor y Esmeralda y la mandó a quitar del medio. Cualquiera que sea tu opinión sobre este caso, déjamela saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Muchas bendiciones, nos vemos en un próximo video y seguimos dándole seguimiento a este lamentable hecho.